Bueno, el cazulé es importante, pero el más importante receta de mami es el granjero. Y el granjero tiene una historia muy bonita porque es el primer plato que se sirvió en Puerto Rico en un restaurante de mantel blanco, como se dice, en la roticería del Caribe Hilton, con algún ingrediente puertorriqueño. No se llamaba el granjero. Se llamaba el pescador. El pescador era un plato de capitán. O sea, era en el tiempo que los restaurantes tenían un capitán que era parte también que cocinaba. Que cocinaba frente a la mesa. Y entonces te flambeaban con ron, ron puertorriqueño, los camarones que después lo mezclaban con este arroz que tenía este sofrito, pero tenía setas, pero era un sofrito, tenía tocino y tenía recao. Sí. Cuando yo llego al hígado todavía eso se hacía. Pero la historia del pescador en casa fue espectacular. Porque mami, a mami y a papi los invitaron para que fueran anfitriones de una cena para la filarmónica en el Festival Casals. Y mami decide hacer una versión del pescador que lo llamó granjero, porque para mucha gente uno no hace marisco porque puede haber alguien alérgico. Y entonces lo hizo con carnes, con pollo, cerdo y rey. Y le quedó honestamente espectacular la versión de ella y siempre es un éxito. Pero el granjero fue uno de esos platos que me siguió mucho a mí en mi carrera. No solamente está en mi libro de cocina puertorriqueña de hoy, y lo digo a sí mismo, esto es una receta de mami, yo hago mi adaptación, pero mami me deja. Sí, claro. Y tú lo has probado de mí, que no está. Es también un plato que hice en una gira que hice de clases de cocina, porque era la forma de yo explicar, porque yo adoro tanto cocinar, y es haber visto a mami. Que no era solamente, porque fíjate que es el Festival Casals y es tener gente en su casa. Es el ser anfitrión a gente de afuera y gente de aquí y abrir el corazón de tu casa con lo que tú comes. Y obviamente eso es parte importante de mami cuando cocina. Ella no piensa nada más que en el plato, sino quién lo va a comer, quién lo va a disfrutar, quién se va a sentar a esa mesa. No hay anfitriona como mami. Y ese plato a mí me deja explicar ese amor y ese cariño desde ese proceso de un ingrediente y de ese orgullo que es un plato que se sirvió con producto puertorriqueño. En una época donde todos los restaurantes buenos eran o español o francés o italiano, no había nada, nada más que la comida puertorriqueña se servía en fonda. No se servía en este tipo de restaurantes. Y yo creo que eso es clave para lo que ha pasado con nuestra gastronomía. Y para mí fue bien especial porque yo creo que eso es el día que yo dije yo quiero ser chef, yo quiero llevar la comida puertorriqueña y se puede adaptar y se puede cambiar. Y mami en eso, esa es la receta clave de verdad. Y yo creo que eso es el día que yo quiero llevar la comida puertorriqueña.